Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. El pasado martes, 1 de octubre, el consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, anunció en Ávila un programa territorial de fomento del tejido industrial en la mencionada provincia, del cual dijo textualmente, ya es una realidad porque ya estamos trabajando en él, según recogieron los medios de comunicación locales. Por esto, le solicito, me dé respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué inversión, medidas concretas y plazos están previstos para poner en marcha este programa territorial de fomento del tejido industrial, tanto para Ávila Capital como para el resto de la provincia? Muchas gracias. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el señor consejero de Empleo e Industria. Gracias, presidente. Señoría, efectivamente, se ha puesto en marcha el programa territorial de fomento industrial para la provincia de Ávila. Estamos en una fase inicial y en esa fase inicial lo que se realiza es la búsqueda del consenso con los agentes sociales y la coordinación con las instituciones públicas de Ávila. Nos hemos reunido con el Ayuntamiento, con la Diputación y con todos los grupos políticos representados en las instituciones avulenses. Es un compromiso cierto e inequívoco de este gobierno y de este consejero tramitar, establecer la inversión y las medidas de un programa de reequilibrio industrial que es tan importante en función de las características socioeconómicas e industriales que tiene Ávila. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Muchas gracias, señor consejero, por su respuesta. Bien conoce usted la situación en materia de empleo en Ávila. Está fatal. En la última encuesta de población activa, Ávila ha vuelto a crecer en número de desempleados, especialmente en el sector servicios. Pero el panorama industrial es muy complicado, como bien sabe y ha puesto de manifiesto. Es muy bonito exponer un plan, pero un plan no es una realidad, siento decirle. Es un primer paso, eso sí, y me gustaría saber con qué agentes sociales se ha reunido, en concreto para armar dicho plan, porque nosotros desde por Ávila no tenemos conciencia de ello. Tampoco se ha reunido con las empresas auxiliares de Nissan o con otros agentes industriales, se ha hablado con los sindicatos, que me dice, no lo sabemos. No sabemos si con este plan va a jugar, como usted nos dijo, en la Champions League de la automoción, pero lo que sí está claro es que no puede poner en Nissan la salvación de la industria avulense. No podemos jugar todas las cartas en una sola baraja, señor consejero, y la provincia necesita igualmente masa industrial para que Ávila pueda salir adelante y no se convierta en una provincia sin peso industrial en esta región. De verdad, esperamos, confiamos en que este plan, que ya es una realidad, como dice usted, pueda revertir la situación en la que vive la provincia de Ávila y le pedimos, por favor, que trabaje conjuntamente con las instituciones, con los agentes sociales, tanto de Ávila como de Castilla y León. No ha hecho, no sé si hará referencia al plan 2020, que es la de la Confederación de Empresarios, pero supongo que contará con ello, pero si me está diciendo que su plan también está en el 2020, perdone que le diga, pero no tiene un plan propio. Es el plan de otros, eso sí, y tampoco es una realidad ese plan 2020. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el señor consejero de Empleo e Industria. Bueno, señoría, como le decía, hay un compromiso inequívoca con Ávila y con el programa territorial de fomento para Ávila. En cuanto a la inversión, es pronto decirlo, porque estamos en la primera fase de tramitación, la primera fase, como le he dicho, es de coordinación y búsqueda de consensos. Nos hemos reunido con los sindicatos más representativos de Castilla y León, con UGT y Comisiones Obreras, y nos hemos reunido con las instituciones públicas de Castilla y León. Nos hemos reunido con por Ávila, nos hemos reunido con el Grupo Socialista, nos hemos reunido con el Grupo Parlamentario Popular, con los que están representados en las instituciones aulesas, con el presidente de la Diputación y con el alcalde del Ayuntamiento de Ávila. Es la primera fase. La segunda fase es empezar a establecer las medidas del plan, pero establecerlas conjuntamente. En esta fase vamos a pedir la colaboración de la Administración estatal. Yo creo que es un plan conjunto que tenemos que hacer por Ávila todos, Estado, Junta e Instituciones Aulenses, con el consenso de la sociedad civil y la mayor participación de los agentes sociales. En cuanto a la inversión, de los cinco programas territoriales de fomento que hay, las inversiones van de 3 a 20 millones de euros y la inversión en Ávila no la hemos cuantificado, porque no tenemos las medidas todavía solo en la mesa, porque estamos trabajando en él, pero será importante. Me cuestionaba usted también el tema de los plazos. Los plazos de un programa territorial de fomento suelen ser de dos a cuatro años, en función de las medidas que establecemos. Pero las medidas, por darle a usted unas pinceladas, pueden basarse, pero se buscará el consenso y la colaboración de todas las instituciones en apoyo financiero a nuestras empresas. Apoyo financiero que puede ser participación en capital semilla para nuevas empresas, participación en capital riesgo para mantener empresas y consolidar empresas en la provincia de Ávila, en establecer medidas a doce a través de nuestra lanzadera financiera y establecer créditos participativos. Señoría, y le contesto a otra pregunta que usted me ha hecho. Esto no tiene nada que ver con el plan 2020. El plan 2020 es un plan demográfico para la provincia de Ávila y este es un plan territorial de fomento del tejido industrial en Ávila, porque hay unas carencias y necesitamos un reequilibrio industrial al alza llegando a ese 20% o intentando llegar a ese 20% de tejido industrial en el peso de nuestro Producto Interior Bruto, en el Producto Interior Bruto de la provincia de Ávila. Otras medidas serán el abaratamiento del suelo que puede llegar hasta un 50% que puede llegar hasta un 50% o infraestructuras energéticas, viarias e incluso plataformas logísticas, proyectos tecnológicos, tenemos colaboraciones con las universidades, la Universidad de Ávila, la Universidad Pública de Ávila y la Universidad Católica de Ávila para hacer coordinaciones en materia de investigación y desarrollo, apostar por la formación y apostar por el conocimiento. Bueno, señoría, tenemos un programa territorial de fomento industrial para Ávila, tenemos un plan industrial en el cual ya hemos puesto sobre la mesa 50 millones de euros y tenemos una política de formación para cualificar al tejido industrial de Ávila por más de un millón de euros. Muchas gracias.